Monza no decepciona, vamos a tener mucha acción en esta carrera B de GT Sport vamos a tener los que se cortan la vuelta en las chicanas y se salen con la suya vamos a tener choques y derrapes en la parabólica y en Ascari así que quédense con nosotros y comenzamos y como decíamos Monza no decepciona en acción, es un circuito muy rápido tiene tres chicanas, también en una de las, la recta final termina en una curva de alta velocidad la parabólica entonces siempre hay muchísima acción en Monza y bueno aquí nosotros estamos corriendo con el Audi, con el TT muchos se fueron por el Veyron, el Bugatti o por el Peugeot en retrospectiva a lo mejor el Peugeot hubiera sido buena elección y hubiéramos corrido con la Pantera Rosa pero bueno ahorita estamos corriendo con el Audi, con el Livery de Ironman y arrancamos la carrera ahí con el doceavo lugar aquí tenemos el grupo puntero llegando a la primera chicana no hay demasiado, hay roces pero no hay desastre aquí vamos a estar nosotros con el Audi ganando un lugar aquí al Lamborghini desgraciadamente, bueno entramos bien pero desgraciadamente no giramos ahí bien y le pegamos al Bugatti y nos llevamos cuatro segundos de penalti y por la salida esa lenta, bueno estamos aquí envueltos en una batalla tratando de llegar a la primera, a la segunda chicana, perdón y bueno esto es casi casi anatomía de desastre sin embargo pues creo que la liberamos bien ahí el Lamborghini nos gana la frenada pero logramos pasar ahí también vemos ahí un despiste que vamos a ver ahorita es Sir Henry en el Porsche alguien le pega por atrás cuando está girando y bueno termina dando vueltas y pues se va ahí prácticamente al último lugar entonces los primeros incidentes aquí en la segunda chicana la primera pues no hubo demasiado, aquí otra vez con Sir Henry rebasando al Viper que va totalmente en la flojera aquí vemos el trenecito, si ven aquí todos van en línea y bueno esto es igual que hace rato, pues casi anatomía de desastre sin embargo milagrosamente igual que en la chicana anterior donde estábamos nosotros, todo sale bien, nadie le pega a nadie ahí un poco el BMW termina un poco lento aquí vamos a ver algo interesante, aquí el BMW se despista y si ven ahí del lado derecho de la pantalla el Audi sale por la chicana totalmente cortando nosotros somos el rojo que va adelante, el número 7 si ven ahí el Audi totalmente corta la chicana y va a salir y no se va a llevar penalti para nosotros fue así como sorprendente que lo llevábamos como a un segundo atrás y de repente estaba atrás de nosotros aquí vemos otra vez al Audi que fue el de la chicana como ven no hubo penalti y aquí en la batalla final por la parabólica nosotros ahí vamos terminando ya prácticamente en séptimo lugar entonces fue una buena carrera, fue interesante y logramos ahí un buen lugar bueno vamos ahora a la segunda carrera vamos a ver qué tal nos va en esta igual estamos usando ahí el Audi, el TTT el TT, el TT igual con nuestro livery de Iron Man estamos ahí en octavo lugar de Real R2D2 y aquí empezamos la carrera sin mayor incidente en la primera curva sorpresivamente sin embargo aquí vemos al policía este Lamborghini en el italiano que se pasa totalmente la frenada y bueno termina ahí prácticamente en último lugar bueno llegando aquí a la segunda chicana y vemos nosotros en séptimo lugar todo pasa bien los pequeños ahí se nos adelanta el italiano y vemos aquí otra vez al policía bueno vemos ahí al español que se sale vemos aquí ya en Ascari le ganamos ahí un lugar a Lamborghini también hay penaltis y despistes entonces vamos a ver qué es lo que pasa aquí entonces vamos ahora desde el punto de vista de uno de los Piyots vamos ahí que le pegan a alguien le pegan a este a paleta 69 y termina afuera el abuelo se lleva a un pénalte ahí de un segundo creo y bueno aquí vamos nosotros acercándonos a la parabólica con el Lamborghini atrás aquí lo que nos estamos suponiendo es que el Lamborghini se le va a pasar la frenada porque iba muy cerca de nosotros lo que queremos es que se le pase la frenada y luego cortar por el dentro y salir con mayor velocidad no nos sale realmente frena bien el Lamborghini se nos mete allí porque le dimos el espacio tratando de entrar nosotros con otra línea y bueno aquí en la frenada vamos a frenar y luego vamos a soltar el auto y le vamos a ganar la frenada al Lamborghini pero no tomamos muy bien la chicana entonces el Lamborghini tiene mejor salida y bueno se nos adelante eventualmente pues el Lamborghini y el abuelo van a servir sus penaltis y esto nos va a poner en cuarto lugar que como vamos a decirnos adelante lo vamos a perder con el abuelo por ahí con un error que vamos a tener mientras tenemos aquí a Pin My Right que se le pasa totalmente la frenada ahí en la primera chicana y pasa la policía ahí atrás de él aquí vemos al Bugatti este del suizo se le pasa totalmente la frenada y tomar la parabólica aquí es donde nosotros perdemos la cuarta posición con el abuelo la peleamos un poco aquí hay un poco de pelea esto nos saca un poco de perspectiva y nos desconcentra entonces frenamos un poco de más y prácticamente nos vamos así que preferimos tomar la curva despacio a totalmente salirnos y perder más lugares entonces ahí perdimos el puesto con el abuelo ahora vamos aquí al que se trata de llevarla tomar un atajo y luego al Viper que se vuela allí también la chicana aquí en Ascari vemos al policía totalmente tomándole lugar al Bugatti al suizo entonces aquí el italiano se sale con la suya no se lleva a penalti el italiano perdón el suizo le va a tratar de ganar aquí en la parabólica que es donde se salió en la vuelta anterior y bueno tampoco la toma muy bien yo creo que tiene un poco más de precaución pero entonces aquí el Pin My Right le huele el lugar junto con el otro Pin My Right fue aquí el 11 y el 10 los Pin My Right con estos liberties bastante pin-pi de los autos y bueno estamos aquí en la segunda chicana y aquí es donde pasa algo interesante si ven allí a la policía se corta la vuelta y sale totalmente de la chicana cortándola tomándose un atajo y sin penaltis entonces aquí vemos al policía totalmente rompiendo la ley y saliéndose con la suya o sea fue la grande falta shock no se como paso esto aquí otra vez de nuevo digo nos intereso tanto que queremos como pasa y bueno el Bugatti se queda así como que what que fue lo que paso y bueno se desconcentra tanto que pierde ahí 4 o 3 lugares entonces bueno aquí vamos a la última batalla en la parabólica ya en la cuarta vuelta entre el Jaguar y el Lamborghini y bueno ahí el Jaguar un pequeño rocecito pero pues no hay ningún ningún gran contacto y otra vez aquí el el Bugatti del suizo que termina en la arena tomando por tercera vez más la la parabólica y bueno aquí el el Pio Jot del italiano bueno lo pasa y finalmente el pobre suizo va a terminar en último lugar para nosotros fue bueno más o menos una buena carrera empezamos en octavo terminamos en quinto y además después de todos los percances tuvimos una carrera limpia ¿no? si ven ahí casi todo el mundo tiene penaltis y les baja el el ese rating y bueno esto fue todo muchas gracias por estar con nosotros si les gustó el video por favor suscríbete un like y también la campanita no porque no se olvide para que cuando vemos más videos les lleguen más y no se olviden también tenemos cuentas de social media en Twitter y en Instagram entonces síganos por allí también y bueno muchas gracias y nos vemos la próxima chau Gracias por ver el video.